Hola, hola, aquí tenemos el arbolito de limones que es enanito y le dije que le iba a mostrar cómo va, miren, está lleno, va a estar cargadito, aquí están los limoncitos, ustedes los pueden ver, estaba leyendo que dicen que no dan, si dan, este árbol nos dio, ya nos ha dado limones y miren, y este año está todavía aún más cargadito, aquí están los limoncitos que dicen que no, tienen que enseñar su árbol, porque no les da, porque este si da, ok, este es un árbol chiquito, miren, un árbol enanito, miren mi pie, es un árbol enano y si da, todas esas flores, todas esas florecitas blancas son limones, y miren que chulada, miren, miren que lindo, ok, así que si tengan su arbolito enano, porque si da, si da los limones, ok, ahí lo están viendo, yát, cada yát, toda esa florecita, no la va a ven, eh, mmm, sí, 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 sí. Gracias.